jajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajajajajaja jajajajajajajajaja jajajajajaja ¿Qué te pasa? preguntarle a tu mujer ¿Pisa? Andá a tu casa y preguntarle preguntarle a tu amiguita, nooo ¿Qué te dijo? Mira, me evitó un montón un montón de insultos ¿dónde? yo pasaba por tu casa y salió y me dijo un montón de estupideces ¿qué es lo que te dijo? salieron todos los vecinos a mirarme ¿pero qué es lo que te dijo? y yo no soy un hijo de estar casada por esa mujer es totalmente loco por favor, decime qué es lo que te dijo me dijo, mirá, que yo era una puta, una mantenida que yo estaba por interés, qué sé yo mirá mis cosas, a mí ni mamá se salvó no, eso es un hijo ¿sabes qué? estoy nerviosa así que, vos vas a pagar para todo ¿qué significa eso? ¿qué? hoy no se coge pero, ¿y todo este preparativo? vos, la tele ¿ya sabés qué? no sé venirle alante ay, él empezó a trabajar ya, veis cómo le da a propósito, ¿qué estás haciendo? mirá una actuación, pa' no, Reinaldo no no yo no quiero comer mamá hoy, puchero caldo abajo tu mamá con 40 grados de calor preparando un caldito ya otra vez, ya otra vez, cuidado ¿eh? ¿alguno de ustedes podría servirme la comida? nooo, machismo momen cuidado bueno no importa total, no tengo hambre y como no tengo hambre este plato está de más no, capé el Luisito estaba barato, va a comprar la rueda, señora este vaso también está al pedo nooo está en mi casa y en mi casa yo hago lo que se me antoja si quiero lo perdón, ya lo perdón nooo pero ¿qué es lo que te pasa, papá? ¿qué te hizo esa mujer para que nos trates así? y vos, mocosa, callate no te metas en lo que no te importa pero es cierto, esa puta mierda basura ¿cómo podés tratarle así a tu hija? basta pues ya el gallito por fin muestra sus bolones, ¿eh? me vaya a obligar, papá, ¿eh? ¿qué? no me vaya, cuidado el que tiene casa hace lo que quiere actuación hashtag actuación y él le estoy durmiendo más a media hora cuando voy a acostarme a dormir mocosa mano, mano a mano, Bayro dice hola Jimmy Peralta ¿acaso pensabas clavarme el cuchillo, eh? ¿eh? no le vaya a matar a mi hermana, escucha entonces váyanse de acá, carajo exclusión ¡es por el segundorail! PROBAGA activa 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 no Türkiye ¿eh? ¿eh